Yo no me llegaba a esconder o no, es la señal que todo acabó Antes sabías y siempre era yo, que no te diría que no Desde ese día en que te abandome, ahora te volverías conmigo Yo no quería y no volviste más, yo quería lengua de ti Sin razón, éstame, vamos a quitarme Yo sabía que he sido un tonto y que en ti me voy a morir y no lo superé El tiempo avanza y yo me hecha de ver Este mundo de seré, sí, seré, pero en la década de mi corazón Estaba abriendo, desesperando por ir a buscarte Pero ese último que se ha hecho tarde, me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos, eres para mí, tan solo pasa tiempo más Así que nunca te conseguí, que te pasé a dejar Y ahora todo cambió, quien te llama soy yo Es que mi cálculo fallo, un mensaje eterno, no te olvidé hasta hoy Y recuerde, que el tiempo va a ser un tonto y que en este mundo de seré, sí, seré, pero en la década de mi corazón Estaba abriendo, que el tiempo va a ser un tonto y que en este mundo de seré, sí, seré, pero en la década de mi corazón Estaba abriendo, que el tiempo va a ser un tonto y que en este mundo de seré, sí, seré, pero en la década de mi corazón Estaba abriendo, que el tiempo va a ser un tonto y que en este mundo de seré, sí, seré, pero en la década de mi corazón Estaba abriendo, que el tiempo va a ser un tonto y que en este mundo de seré, sí, seré, pero en la década de mi corazón Estaba abriendo, que el tiempo va a ser un tonto y que en este mundo de seré, sí, seré, no sé, 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 no sé Muchas gracias.